Bienvenidos, esto es Serroland Productions, yo soy José María y aquí estamos en un nuevo speedart, un nuevo vídeo y esta vez he dibujado para todos vosotros una pequeña coñita sobre la nueva película de Batman contra Superman, Batman V Superman, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama. Pero es una coñita, o si no lo sabéis, ahora lo vais a saber, Batman y Superman se llevan a matar, pero en verdad en el fondo hay un cariño, hay un resquebor ahí, y se quiere un montón. Pero bueno, a lo que iba, quería hacer esta pequeña coña con este dibujo y espero que os guste. Sabed que a partir de ahora, todos los lunes, voy a subir un vídeo, tendréis un nuevo dibujo, y aparte os voy a dejar por aquí, por alguna de las esquinas del vídeo, os dejaré un enlace para que visitéis mi tienda, donde podéis ver todos mis dibujos impresos en camiseta, por si os apetece compraros alguna, digo si os apetece, pero deberíais compraros alguna, y si queréis alguno de mis dibujos en una camiseta, y fardar delante de todo el mundo, no sé qué esperáis, en clicar ahí arriba, y iros a comprar alguna. Aparte, si os gusta el contenido del canal, ya sea de este vídeo, de otros vídeos que tengo, en mis listas de reproducción, ya sabéis, dadle a suscribiros, está ahí abajo el botón, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 Antes de que termine el vídeo, recordaros que si os ha gustado el contenido del canal, no dudéis en suscribiros, y si además os ha gustado este vídeo, dadle manita arriba, y dejadme vuestra opinión en el cuadro de comentarios. Sin más, me despido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!